Si eres del signo de escorpio, los escorpianos, el día de hoy pueden recibir unas noticias que les parte el corazón, pueden recibir algunas noticias que los tiene de alguna forma como fastidiados, que los tiene como de alguna manera como con molestia. Entonces, esta carta del 3 de espadas es una carta que les va diciendo, esto no me gustó, algo del pasado, algo del presente me tiene fastidiado, algo del futuro me vuelve a herir y pueden entrar en un toque de desconfianza. Aquí me estás diciendo que sientes que hay algo que se te repite y se te repite desde vidas pasadas y que te sientes perseguido o acosado. ¿Por qué? Es como cada vez que agarro confianza con él y me vuelven a partir el corazón. Puedes trabajar con transgeneracional, con constelaciones o con terapia de respuesta espiritual a ver qué está pasando. Si eres del signo de capricornio, que es como un ciclo que se te vuelve a repetir y donde te sientes decepcionado.